Nosotros somos una agrupación denominada Patria San Juan, compuesta por profesionales, estudiantes y trabajadores que llevamos como estandarte la democratización del conocimiento y un impronte industrial. Entonces, bueno, dentro de esto es que estamos haciendo una colecta para adquirir equipos de laboratorio para la escuela de nivel medio de Niquibil, que está ubicada en el departamento de Hatch. Bueno, esta actividad que vamos a estar realizando, en realidad ya la hemos realizado anteriormente. La actividad se llama Colorear Conciencia. Esta actividad promueve más que nada el desarrollo y el despertar de vocaciones científicas en estudiantes, chicos, chicas de diferentes edades. Y en ese sentido es que nos hemos puesto en contacto con esta escuela de Niquibil y a través de su directora, luego de tener el ok, bueno, vamos a empezar, estamos comenzando con la recepción de fondos para poder comprar equipos y equipamiento de laboratorio. La disciplina es más que nada relacionada a la química, a la física, a la geología, a la geofísica. Es amplia dentro de las ciencias de la tierra, pero también abarcando siempre las ciencias básicas como la química, la física y la parte industrial también. Bueno, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, en Facebook estamos como Patria San Juan, en Instagram también. Y si no, a través de dos números, uno a través del que se puede hacer Mercado Pago, transferencia por Mercado Pago, al 264-456-8239. Y si no, si no tienen Mercado Pago, también nos pueden contactar para acercarnos por el domicilio de la persona. Bueno, que hay mucha gente que todavía no maneja los medios digitales. Y si desean hacer alguna transferencia bancaria, lo pueden hacer contactándose a ese número o al 2994-567-585. Bueno, ya hemos comenzado con una primera parte de compras que se realizó el año pasado. Se están instrumentando equipos que nos ayuden con la determinación de partículas disueltas en agua, con acidez del agua. También hay compra de imanes. Hay diferentes experiencias con las que se puede trabajar. Nosotros ya tenemos tres equipamientos, de los cuales ya forman parte de este futuro laboratorio. Pero bueno, estos fondos que estamos pidiendo es para poder comprar aún más en cantidad y poder equipar mejor el laboratorio. Tenemos la tentativa de ir a fines de febrero, comienzos de marzo, ni bien comienza el ciclo lectivo. E invitamos a toda la comunidad. Nuestro, como decía acá Gustavo, esta actividad Colorear Conciencia se basa en poder despertar vocaciones científicas. Pero especialmente en las zonas rurales, donde sabemos que todavía hay mucha gente que está fuera del sistema. Y que no tiene las mismas oportunidades que tenemos todos y todas. Y además, bueno, como profesionales de esta casa de altos estudios, entendemos que tenemos que volver a la sociedad lo que tanto se nos ha dado. Así que los invitamos y los invitamos a que colaboren. Es una causa noble y nadie se salva solo.